Hola a todos, yo soy Cersei y estamos otra vez en Roblox en un nuevo mapa que se llama Escape the Room Antes que nada quiero avisarles que tengo un nuevo canal que se los voy a dejar en la descripción Es un canal de gaming que hice con unos amigos, así que pasen, suscríbanse, comenten los videos que estamos regalando corazoncitos Así que, vamos a empezar con el Escape the Room Tenemos multijugador o... Solo jugador O... Jugador de uno Jugamos solos, eso Ok, tenemos varios mapas, tenemos Escapa de la prisión Tenemos, encontrar la cueva del tesoro Y este que se llama Odio los lunes Ah, paren, hay más, hay más, hay más, hay varios Escapa de la escuela Oh, este se compra Ok, ok Bueno, vamos a ver, si vamos jugando y los pasamos los niveles A ustedes les gusta, los podemos comprar A ver, creo que lo del tesoro me llamó bastante la atención Vamos a jugar en la cueva del tesoro Según lo que probé, porque antes había un tutorial Es, tenemos que escapar Encontrando cosas No es tipo escape, saltando y eso Y tenemos un tiempo 15 minutos por mapa Si nos pasamos los 15 minutos, perdimos Dice Hola y bienvenido a Escape the Room O sea, escapa de la habitación En esta habitación tendrás 15 minutos para encontrar una piedra especial Y bueno, escaparte Que la piedra me parece que debe ser eso que está allá, ¿no? A ver, vamos a empezar Tenemos 15 minutos, ¿eh? Dice... Necesita encontrar algo antes de poder usar esto Ok, no podemos sacar la piedra ¿Por qué aparece un número ahí? Ah, por el peso debe ser Y si agarramos todo el oro en vez de la piedra ¿No sería un poco mejor? A ver, aquí hay una palanca Vamos a tocar la palanca Creo que no hizo nada la palanca Oh, hay un agujero en el techo A ver Vamos a investigar todo antes Uy, no se ve un pepino acá ¿Hay algo? ¿Qué es esto? Una bolsa de arena Dice... Esto puede ser un gran peso Ok Ah, para la piedra debe ser, ¿no? Pero, ¿qué? ¿Ya ganamos si agarramos la piedra? ¡Oh, miren! Otra palanca Ah, deben haber varias palancas Esperen, esperen Vamos a investigar ¿Se puede agarrar el cadáver este? No El palito sí Ok Encontramos un coso de madera Esto puede ser más útil Oh, una combinación Odio las combinaciones A ver Acá dice Más Igual a dos Y acá en el símbolo En el piso también hay un símbolo A ver, acá hay un agujerito ¡Oh! Metimos la madera Y no se puede sacar Entonces está bien Acá hay un palo Ok Tenemos el palo Acá hay otro símbolo Miren Cuadrado es igual a uno O también puede ser una carita Pero creo que ese cuadrado Es igual a uno ¿Algo de esto se puede tocar? Lo bueno es que nos ponen la manito Cuando podemos tocar algo A ver Con el peso ese ¿Podemos sacar la piedra ya? A ver Oh, sí Tenemos la piedra Lo tenemos Ahora lo que tenemos que hacer Es largarnos de aquí Ok Oh, miren Aquí hay otro agujero ¿Se puede agarrar esto? Creo que bugeó el juego Me parece que no Oh Otro de estos Se escuchó un ruido ¿Qué se cayó? ¿Lo escucharon ustedes también? Como un... Ah, no es la música Oh, aquí hay otro palo Miren ¿Pero cómo somos por ayer ahí arriba? ¿Se puede escalar o algo? A ver Esperen No sé si se puede subir, ¿eh? ¿Y se puede agarrar de acá abajo? Eso estaría genial ¡Oh, sí! Bien Ok Podemos poner esto en este agujero entonces Bien Ahí estamos ¡Entra perfecto! A ver ¡No! Se abrió una puerta ya ¿Y algo más? Ese dragón Ese dragón tiene que hacer algo A mí no me jodan A ver Vamos a venir acá Otra palanca ¿Palanca? Esa debía ser la última palanca, ¿no? ¿Y qué hacen las palancas? Esta la toqué Calculo que sí Porque no me deja volver a tocar A ver Por acá no hay nada Acá tampoco Ok Dice ¿Esa señal significa algo? A ver Aquellos que Que me llenen con algo Van a encontrar respuestas Dice prácticamente Ok Hay que ponerle algo ahí adentro Entonces A ver Necesitamos más cosas Pero ya recorrí todo Y no encontré nada A ver Vamos a ver Todo con cautela Acá atrás no hay nada A ver Tenemos que encontrar algo ¿Qué puede ser? Acá atrás Tampoco ¡Oh! Apareció algo acá en la pared What No Otra combinación más ¿Por qué tantas combinaciones? Es verdad Tenemos la otra combinación todavía Acá abajo de la mesa No hay nada, ¿no? No Acá atrás Tenemos un balde ¿Para qué quiero un balde? Vamos a baldear Vamos a limpiar el piso O algo así A ver Acá atrás no hay nada más Oh, miren Otro símbolo Luna 3 Ok Teníamos El más Era 2 El cuadrado Dice Este va a ser para los números Entonces 1 Y acá hay otro ¿No? Triángulo igual a 4 Entonces Acá tenemos los mismos signos Más Era 2 Triángulo 4 No Triángulo 4 Cuadrado 1 Creo que era Sí Y la luna era 3 ¿Será entonces 2 4 1 3 A ver Vamos a probar 2 4 1 3 Oh Escuché ruido de agua Ok Oh Tenemos que llenar el cubo con agua Ya está Bien Y ahora lo ponemos allá ¿Verdad? Que decía que había que llenarlo con algo Yo supongo que debe ser eso A ver Vamos Vamos corriendo Corriendo Nos quedan 10 minutos igual todavía Me parece que nos dan bastante tiempo de sobra A ver Vamos a poner el cubo acá Y esto será la forma que habrá que poner allá Es Así 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 Ok Los dos del Medio Sí Dos en el medio Y después a los costados Ahora vamos a probar Y con esto ya escaparemos Habremos escapado A ver Tenemos Este 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 Y este Oh sí Sí Escapamos No lo puedo creer Con musiquita y todo nos reciben Tan 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 Bien Vamos Vamos que escapamos Mapa completado Congratulations Escapaste de la habitación Lo hiciste con 9 minutos restante casi Ganaste 100 escape coins Y 500 de experiencia Sigue jugando para ganar más escape coins Desbloquear nuevos mapas Y tener upgrades Vamos a jugar uno más Quiero probar el escapa de la prisión Vamos a ver si podemos jugar el escapa de la prisión Si es que esto No se va a cobrar Como nos quedamos acá Hola Ah Ahí está Ahí está Ahí está Tardó un cachito Pero reaccionó Ok Nos está llevando de vuelta Al lobby Me parece Sí ¿Por qué me muestra otra vez lo del tutorial? No quiero el tutorial Tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Vamos, esperando el servidor Esperando el servidor Ay, no sé si es bueno Oí el capítulo de ayer de survival Pero lo grabé sin audio Porque el micrófono estaba sin sonido Y tuve que grabar el audio después Que me dio la idea una chica en Twitter Y creo que quedó bastante chistoso Así que si no lo vieron vayan a verlo Oh, lo mismo, ah no, este hice 10 minutos Tu tiempo comienza Ahora A ver, vamos a ver Ahí abajo de la cama estoy viendo algo ¿Se puede agarrar? Sí Ok, acá hay ladrillos Acá hay una ventilación ¡Ey! Se puede tocar la ventilación Está demasiado alto ¿Y con el palo tampoco llega? Debo escapar, dice A ver ¡Oh! Se puede tocar el inodoro ¿Pero hace algo de eso? No A ver acá Acá es como que le falta una manija Deberemos encontrar la manija seguro, ¿no? Acá arriba ni nada, ¿no? No Eh Acá hay una vela ¡Oh! Una llave La llave del closet A ver, acá abajo hay algo De la mesa No veo Esto ¿Esto? ¿What? No No quiero Esto es un Hay que adivinar lo que significa ¿En serio? La cosa está ¡Oh! Se puede tocar ¡Oh! La manija La manija Tenemos la manija A ver, vamos a poner la manija Eh, ¿por qué me senté en el inodoro? No quiero sentarme Ahí ¡Sí! ¿Ahora se puede abrir? ¡Sí! Una llave Ahora tenemos dos llaves ¡Ah, no! Eso tenía llave Ok La llave de la celda O sea que podemos salir ya Ya está, ya ganamos ¿Qué? ¿Otro candado más? ¿Un código? ¿Una alarma? No entiendo Oh, ¿qué hay ahí arriba? Esperen Hay algo amarillo ahí ¿Es una llave? ¿Se puede agarrar de acá? ¡Sí! Con el palo A ver Hay algo más escondido por acá Porque tenemos otra llave Que supongo que es esta Pero nos falta Un código Ok A ver ¡Oh! La silla se puede tocar ¿Dónde debería poner esta silla? Al lugar donde no llegábamos Esperen ¿Esto se puede abrir? ¿Qué otro código más? Yo ya no entiendo ¿Por qué hay tantos códigos? ¿Acá? ¿Cómo pongo la silla acá? ¿Habrá que tocar acá? ¡Oh! Sí, 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 sí Necesito algo para sacar los tornillos ¿Qué tornillos? Yo no veo tornillos Yo no veo tornillos ¡Oh! Ahí está el código Triángulo Estrella Cuadrado Triángulo ¿Podemos hacer esa trampa? Triángulo ¡No! Estrella Cuadrado Triángulo Unas tijeras ¿Y algo más? ¿Con esto podemos desactivar algo? No ¿Y con esto podemos sacar los tornillos? Tampoco Necesito un destornillador o algo así Si toco vuelta el inagro no pasará nada No Acá arriba ni nada Acá tampoco A menos que haya alguna piedrita suelta de la pared o algo así No veo que me cambie el mouse A ver Está complicado esto chicos A ver Esperen, esperen Abajo del banquillo ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Un destornillador Bien Con esto podemos sacar los tornillos me imagino ¿No? ¡Sí! Ahora como subimos Acá ¿Y pero para qué quiero el código este? No sé qué hacer con las tijeras ¡Ah! Me pica la nariz ¿En serio no se puede sacar esto? A ver Esperen Tiene que haber algo por acá ¡Oh! Esto se puede tocar Cortamos Esa pared Esa puerta no tenía un control electrónico Ok O sea que no anda con electricidad Uy, no veo nada ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Escapamos! ¡Escapamos! Somos los mejores escapistas de Roblox ¡Bien! ¿Qué ganamos? Nos ganamos un premio Mapa completado ¡Felicitaciones! Venciste Escapa de la habitación Prison Brick Te quedaron 5 minutos 42 del mapa Ganaste 50 escape monedas Y 375 experiencias Sigue jugando a poner más escape monedas Desbloquear nuevos mapas Y más Muy bien chicos Logramos escapar dos veces en el día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Dejen en los comentarios Si quieren que siga jugando Si compramos nuevos mapas Si tenemos que seguir jugando para bloquearlos Hay multijugador No sé si lo podríamos jugar en directo No sé cuántas personas es Pero bueno Si todavía no están suscritos Recuerden suscribirse Si todavía no están suscritos a Xquad Recuerden suscribirse también Que empezamos el canal hace muy poquito Y ya tenemos un par de videos Y creo que hoy vamos a publicar también un video ahí Así que Nos vemos mañana a la misma hora Espero que les haya gustado ¡Chau!